Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, al menos cuatro personas fallecieron en el derrumbe de una mina en Villanueva, en el municipio de Chinandega. Testigos aseguran que la lluvia provocó que el terreno cediera, causando la tragedia. Diferentes organizaciones marcharon en Managua para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Las manifestantes rechazaron las reformas de la Ley 779 y denunciaron la falta de compromiso del Estado para proteger a las féminas. En internacionales, las protestas que comenzaron la noche del lunes en Ferguson, Estados Unidos, se están expandiendo por todo el país. Aumenta el descontento por la decisión del gran jurado de no procesar al policía que mató al joven de raza negra, Michael Brown. En deportes, abrieron las votaciones para escoger el once ideal de la UEFA. Ocho jugadores del Real Madrid, cuatro del Atlético y tres del Barcelona están nominados. En fama, los acusados del asesinato de Miss Honduras Mundo y su hermana se negaron a declarar. Plutarco Ruiz y dos supuestos cómplices fueron llevados con chalecos antibalas al juzgado de Santa Bárbara. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.